¿Qué tal? Buenas noches o buenos días a todos los nombas que nos escuchan. Pues bueno, mi nombre completo es Miguel Perol Tabetanzos. Pertenezco a la comunidad de Los Xochitlán de Flores Mago. A su vez pertenecemos al grupo indígena mazateco, que está ubicado en el noroeste del estado de Oaxaca. En mi comunidad y en la región mazateca hablamos la lengua mazateca. Estudié un poco la antropología desde pequeño. Me ha gustado ser amigable, tener amigos y compas de otros lados. Y de mi mismo pueblo también conocer el territorio, caminar un poco sobre la comunidad, sobre las veredas. Me gusta la música, diferentes ritmos, la comida, la gastronomía de la comunidad y de otros lados también. Me gusta leer, claro que sí. Me gusta el deporte, jugar, jugar basketball. Fútbol, fútbol un poco, ¿no? Me gusta nadar, ir al río, tocar el agua, sentir la lluvia, caminar en la lluvia. Me gusta que mis pies también me toquen el oro desde pequeño. Me gustan las fiestas tradicionales de mi pueblo, la fiesta de muertos, que es donde más podemos celebrar o compartir la comunalidad, ¿no? La comunalidad con nuestros compas y con nuestros familiares, ¿no? Y en nuestra tierra, ¿no? Vamos a recordar a nuestros muertos también, ¿no? Que son mis abuelos, mis tíos que han estado vivos y que nos han dejado como huella, ¿no? En nuestra conciencia. Soy miembro de la Asamblea Comunitaria, que es el ente donde se desarrollan algunas actividades colectivas, como el tecchio o la faena, pues que es parte del trabajo o el apoyo mutuo que se da en la cotidianidad de la comunidad, ¿no? Y bueno, pues hemos participado en varias, pues luchas, ¿no? Dentro de la comunidad y también afuera, como en el 2006, ¿no? Que participamos en la revuelta de Oaxaca, ¿no? Hemos caminado lentamente, pero ahí vamos, ¿no? Abriendo la brecha, con la solidaridad, con su esfuerzo, con su trabajo sobre todo. Y pues estamos también en deuda, ¿no? Entre nosotros. Desde aquí, pues les mando un abrazo fuerte y espero que pues también ustedes estén bien en sus luchas y pues mucha fuerza, ¿no? Y abajo los muros de las prisiones.